Al ritmo de esta base sacaré mi dolor Dejé de quemar vicios pues me sentí peor A pesar de tanta mierda pa' mi sería un honor Morirme entre cada verso que nunca se escribió No sé si entiendas honey, no sé cómo explicarlo Pero algunas acciones ya me hicieron dudarlo Nunca me quedo callado yo y no voy a ocultarlo No es tema de amor, tan solo quiero soltarlo Relación fallida, palabras que no van Me llevaste a lo alto, pero ya sé volar Esta no es caída libre pues tengo mi lugar Me han fallado y he fallado entonces no voy a llorar Cómo olvidar de la ytre entre tus piernas Noches de travesuras entre miradas tiernas Si soy un egoísta pues yo si eres quien pierda ¿De qué sirvió cambiar si se fue todo a la mierda? A veces una herida te recuerda que estás vivo Es esto el amor Mi estúpida madre Disculpa lo grotesco pues ser blando no es lo mío Esa misma actitud es la que me ha metido en ríos Me eché huevos por ti así como por los míos Soy un vato reservado pues en pocos confío Me provoqué la herida para sentirme vivo Sé que no vas a entenderlo porque no es un cumplido Y si, si fuera por mí ya te hubiera derribado ese maldito castillo Es algo tan sencillo, esa estupidez humana Es dar el todo a cambio de nada Sigo sin entender qué es lo que esperas de mí En cambio de ti yo ya no espero nada Y no pensé tan difícil Esa puta situación que me ha provocado crisis Entre grados de alcohol y rollos de tabaco Junto con mis homies pasando un mal rato No sé dónde van con botellas de alcohol Voy a pasarme el trago amargo con este licor Sé que no entenderán a un buen mío como yo Voy a mitigar sentimientos pa' ahorrarme el dolor Pa' ahorrarme el dolor Pa' ahorrarme el dolor Es el mismo al micrófono, honey Es Usoca SK, loco Es Hardcore Brain Producciones Es el Iric Team, man Worldwide Rap Es Updating As直 five Exgram этого Fuente Moving Home Roca Loco field Loco Loco Gracias.